En Valledupar se activó la alerta roja y decretaron el estado de calamidad pública para atender la emergencia generada por la ola invernal. Debido a la ola invernal, hemos decretado calamidad pública y alerta roja en nuestro municipio. Nuestra administración está trabajando para llegar a todas aquellas familias que necesitan las ayudas humanitarias. Los organismos de socorro están activados para prevenir cualquier emergencia en los puntos críticos de nuestro municipio. Seguimos en alerta y no bajaremos la guardia para evitar mayores riesgos. Acero del Norte también está haciendo unos acompañamientos también a todo el tema de los desbordamientos acá de Seque a las Mercedes. Desde el norte, que como se dieron cuenta, hubo un desbordamiento en el conjunto Marisabela, que también ya estamos allá resolviendo todo este tema. Queremos agradecerle al señor alcalde y la comunidad lo está haciendo por este puente, que anteriormente esto era un humedal totalmente que se convertía, se desbordaba. La Seque a las Mercedes aquí hoy en día no, hoy en día se están dando cuenta que está corriendo normalmente. Se le hizo este fin de semana un mantenimiento por el tema de las basuras acá a este puente y tenemos un recorrido con el señor alcalde en 6, 7 sectores de la ciudad, porque estamos desde la mañana visitando todos los sectores con esta calamidad pública que hoy en día tenemos. La invitación a todos los amigos de la Comuna 4 es a no arrojar basura ni escombros y así evitamos que los amigos que viven en el sur de la ciudad se vayan a inundar.